Protectores de semillas fortalecen su organización en el Estado Mérida. Hoy justamente estamos trabajando para que se logre conformar el Consejo de Resguardo de la Semilla Local de acá de Mérida. Seríamos el segundo Consejo Popular de Resguardo de Semillas del país, ¿no? En 26 de abril se formó el Consejo Popular de Resguardo de Semillas Renato y el Caimán, allá en Monte Carmelo, en el Estado Lara. Actualmente los que hacemos vida y participamos en lo que fue el Consejo Promotor para este encuentro son diversos colectivos agroecológicos, conuqueros, campesinos de la zona. Compañeros de algunas instituciones también nos vienen acompañando, pero básicamente el poder popular. Creo que la semilla es la base, es la base de la alimentación. Ancestralmente nuestros pueblos desarrollaron las semillas y es la base de toda nuestra alimentación. Creo que es fundamental para esta coyuntura y para la independencia y la soberanía económica, política, social. En cualquier sitio se puede sembrar, en la casa, matero, caucho, cualquier pote, cualquier cosita. Donde hay muchos inventos en donde sea, pero recuperando la semilla autóctona, nuestra, que es la que va a salvar al ser humano, porque es la que no va a transmitir enfermedades como lo que está pasando en las transgénicas. Se nos intentó vender los alimentos que los centros de poder producían y que dejemos de consumir nuestros propios alimentos y nuestras propias semillas. Ante las amenazas de la bancada opositora en la Asamblea Nacional de ir en contra de la vigente ley de semillas, no hay mejor defensa que la encarnación de la misma en hechos concretos. Y creemos que la mejor manera de defenderla es encarnándola, generando, por ejemplo, estas organizaciones, estas instancias del poder popular, como son los consejos populares de resguardo de semillas. Y esa va a ser la forma de defenderla más fuerte, la organización popular, desde abajo. También estamos defendiéndola, alineados con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la patente. La Constitución prohíbe patentar genomas de seres vivos, y las semillas son seres vivos, como lo reconoce la nueva ley de semillas, ¿no? En su artículo 4, que se reconoce que la semilla es un ser vivo y es sujeto de derechos. Los encuentros que tenemos pensados es que se proyecten encuentros permanentemente, encuentros de intercambio de saberes, de experiencias, de vivencias, y bueno, callapas con uqueras, eso es como la vía, pues, para... No hay mejor espacio para la protección y el resguardo de la semilla que sembrándola, o sea, la semilla a la tierra. Para protegerla tenemos que vivirla, amarla y tenerla y sentirla. Todos los que comemos nos interesa la semilla y tenemos que protegerla. ¡Gracias!